Este hombre fue detenido en Mississippi por el asesinato de una madre de Luisiana y el posterior secuestro de sus dos hijas. Una de ellas de apenas tres años también fue asesinada. Él confesó ante las cámaras ser el autor material del crimen. Agregó que no tenía ninguna razón y además cuenta que le diagnosticaron un trastorno de personalidad múltiple. Sin embargo, la policía dice que hay evidencia de un posible caso de tráfico sexual. Estas imágenes de drones capturaron a los investigadores trabajando en la escena del crimen en Busier Drive, en South Jackson, donde un oficial de la policía encontró el cuerpo de la pequeña en el bosque detrás de una casa. Los investigadores dicen que Callahan secuestró a Erin Brunette y a su hermana de seis años de su casa en Lorange, Luisiana, después de supuestamente matar a la madre de ambas, Callie Brunette. Pero es posible que no haya actuado solo. Las autoridades también arrestaron a la posible cómplice que creen estuvo con Hallahan en algún momento durante el crimen. Victoria Cox, de 32 años, ahora acusada de asesinato capital y agresión sexual. El jefe de la policía de Jackson dice que Cox fue detenida en el Hotel Hoyo, a pocas millas de donde se descubrió el cuerpo de Brunette. La cuestión es que tenemos que hacer justicia por la pérdida de esta niña. Esto fue horrible, provocó conmoción en toda la ciudad, dice el jefe de la policía de Jackson, Mississippi. Callahan, por su parte, dice que supuestamente se arrepiente de lo que hizo, que está dispuesto a renunciar a su derecho a un juicio y que desearía ser ejecutado. Para lo que hice, las injunciones son las más fáciles para mí. Cabe resaltar que Callahan hizo estas declaraciones a la prensa antes de hablar con un abogado. Al momento se encuentra bajo vigilancia por suicidio en una cárcel del condado de Rankin. Es la información de mi parte. Ahora regreso contigo.